hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal hoy estamos en project playtime con jorge saluda bueno al final te la has podido instalar y vamos a jugar una partida a ver si se une el tío que falta iniciamos la partida bueno sería si me toca player sería mi primera partida de player jorge dónde estás yo la verdad es que pensaba que el capítulo 3 iba a ser de persecución con el capítulo 1 o 2 pero al final esto es mucho mejor porque así ya es como es como cualquier típico juego pero en el papel playtime mira lo lejos que puede llegar a la mano mira esto oh my god son como cualquier típico pero más divertido y porque todo esto va con gente mira lo están escribiendo por el chat como escriben por el chat bueno vamos a esperar a que a que se una alguien más y ya grabamos cuando vaya cuando vaya a empezar la partida vamos soy player por fin tú eres player si somos players los dos hay que huirte y tu que sabes no se sabe oh my god eh oh my god oh my gatito maria maria yo soy minor ¿vale? y yo más nunca he sido player tú has sido una vez me voy a hacer este ¿me deja chatearlo o no me deja? ah si mierda shit man es que no sabe si viene ¿no? es que no sabe si viene ¿no? es que no se está malo ¿está malo? si me voy a meter la taquilla la estoy escuchando me está cargando me está cargando Hacia el tren Ocha que viene hacia mi Hacia donde me llevo Es que te va a meter en un Ventilador Viene a por mi Eso se dice Ayuda No puedo hacer nada Vale, taquilla y dime que no me has visto Este tío sabe jugar No se mete nunca Vale, esta viniendo Me habrá visto Es Momi los legs Oh my god, me esta viendo muy eternamente Oh my god Vete ya bro Vete ya Dime si se ha ido bro Esto es como martillado a los Juegos Boobies Del capítulo 2 ¿El Boobies? Joder, me la voy a jugar pero te voy a revivir ¿Eh? ¿Por qué no se lleva un conducto gigante? Corre, corre, corre No se bro Hija perra Pone nerviosa porque no se donde esta ellos Que va a venir todo el rato al mismo conducto Vaya perra tío Ok bro Madre mía La pisa esta Nada más viene al mismo conducto Me va a matar Si yo estoy aquí haciendo una cosa Está complicado eh Mira algo así Este puede ser Ah, casi Mira por mi creo tío ¿Qué tenemos? ¿Una pieza nomás o qué? Si, un solo de una por diez Oh my god Mira por mi creo No me entero de nada Yo voy a revivir ¿Quién se ha muerto tú o quién? Yo no Por ahora Ah, bueno Yo voy a revivir a mi compa Compañero Voy a revivirte ¿Es la única que revive o qué pasó? No, pero ¿dónde estás? Reviviendo a uno ¿Por qué no revive aquello? Sí, que carga un poco No, no Es que está como hueado Bueno, hazlo tú Bueno, bueno yo Hazlo tú Porque ella no me deja hacer lo mismo ¿Cuántas piezas tenemos? ¿Una nada más o dos? Dos, ¿no? Pues no hay dos ¿Cómo que es luz? ¿Cómo? Loco que está aquí Está literalmente en mi cara ¡Qué tiradón! Se me ha parado la grabación por la cara Vuelvo a grabar Me persigue Me persigue No, me persigue a mí Y yo no me para de venir Pero que hay 50 personas allí ¡Pero que hay 50 personas allí! Nada, bro O sea Es imposible Nada más me viene a mí Pero que tiene 50 personas alrededor hermano No sea tan jodido No sea tan jodido Pero si el boxe no se ha puesto en frente mía Usted va persiguiendome este año y medio Vamos Lo consentí porque no lo podemos revivir Es que el tío que tenemos que revivir ¿Pero y por qué ahora el boxe? ¿El qué? ¿El que has dicho? Que la persona La persona a la que queríamos revivir Pues nosotros teníamos Teníamos que darle la mano Pero es que él también tenía que utilizar la mano Para que nos cogiera de la mano O sea Nosotros bajábamos nuestra mano Nuestro pac Pac, pac O yo qué sé Y él lo tenía que agarrar de la mano Esto significa que ya está hecho Sí Corre Ya a la verga Ya Esta gente es muy buena Ahí está aquí Oh my God I wish you a Merry Christmas I wish you a Merry Christmas I wish you a Merry Christmas Ay 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 Oh my God Oh my God Que lo tenía atrás O sea, literal Lo he visto en mi cara Hermano, ¿por qué se ha teletransportado? Con mi impresión Oh my God Yo cuánto, cuánto, cuánto Que falta uno nada más Pero yo no he echado ninguno No, no, vea Esta gente es más pro Que yo qué sé Solo queda uno Vale, veo el puzzle Está aquí Está aquí el último puzzle Está aquí el último puzzle Vale, vale, vale Chill Chill porque aquí no viene Yo creo Es que soy muy mala Soy muy mala Memorizando, tío ¿Cuál era más? Me la juego Es que soy muy mala Memorizando Este no se me da Vale Este creo que sí lo puedo hacer A mí este me costó la vida entenderlo ¿Qué? Vamos Uno, uno, uno Creo que son dos ¿Eh? Vale Fíjate bien Vale Cuando yo aquí Es algo así Lo he hecho este No Pues me faltaba ello Ese es fácil Para mí es más difícil este Nada, bro Pues yo estoy loco, tío No me salgo, tío Te ayude, vámonos Vamos Ya está, vámonos ¿No? ¿Qué hace ahora? No, la parte del juguete Hay que llevarla Corre, corre ¿Dónde está? No sé Va, a mí me sale Pooldón Aquí, aquí, Jorge Creo que es aquí Ven Jorge, ven Pero por la parte del juguete Lo que la tienes que poner Pero por Es que ha ido donde te he dicho que era Pero me has dicho que no No me ha hecho caso ¿Qué te viene? Bueno, 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 bueno Jorge, que tienes que ponerla Esto La tienes que entregar No te puedes ir ¿Qué? Pero que está Que está aquí Te he dicho donde está Está aquí Es muerto, tío Ah, ya se puede escapar Reviveme No te puedo revivir Tú has escapado antes Ahora quiero escapar yo ¿Me puedo agachar de alguna manera? Sí Tengo que esperar ¿Aquí puede entrar el malo? ¿Aquí puede entrar el malo? ¿Aquí puede entrar el malo? ¿Pero aquí puede entrar el box ese? ¿O no? ¿No? ¿Y cómo hago para que se salga el tren? O sea, cómo hago para que vaya ¿Qué? ¿Lo quieres que revivir? Bro, se me ha buqueado Aló Seguro que hay que revivir, ¿o? Te tengo que revivir a ti solo Me viene Joder Ponte sencillamente Que te voy a revivir Bueno, te está reviviendo mi compañero Yo, pero reviveme ¿Qué haces? Porque cierra la puerta Es tonto ¿Ya podemos escapar? Sí, que uno ha escapado ya Se va a quedar campeando Que lo estoy viendo Mira lo que rata está campeando Sois unos ratas, bro Tiros a la caca Sois unos ratas, bro Un chavala ha conseguido entrar en el autobús Autobús, el tren Corre Corre Toma Vete a la caca, rata Toma Por ratón Nos fuimos Oh my God Es súper difícil, ¿eh? Madre mía Me dan tickets María, María, María Oh my God En el último segundo Que el chaval me iba a revivir En el último segundo Que el chaval me iba a revivir Me han matado Me han matado en el último segundo Qué mala suerte No, pero es que Pero es que, tío No sé por qué Pero es que Había Juntos en toda la En toda la En toda la Tubería Y no sé cómo He aguantado un poco Pero es que después Bueno, voy a dejar el vídeo por aquí Porque habrá durado como unos 12 minutos O por ahí Y no nos da bien por otra parte Así que Espero que os haya gustado Darle a like Suscribiros Y dar la campanita Nos vemos Chao, chao Chao